Ya de vuelta en Viva la Mañana, mañana se lanza el informe, sí, del gobierno. ¿Qué realizaron, qué no realizaron durante el 2014? Mañana estaremos escuchando del mandatario de nuestro país. Pero previo a esto ya analistas, organizaciones están haciendo sus propios análisis de lo que ocurría con el gobierno durante el 2014. Y precisamente hablando de esto, de los retos, de las oportunidades, de lo que está por delante y también lo que se dejó de hacer, esta mañana Renzo Rosal, analista político, nos acompaña. Renzo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, es un gusto nuevamente estar por acá. Bueno Renzo, todos los años entonces se saca el informe por parte de la Universidad Rafael Andiva respecto al actuar del gobierno. El tercer año del gobierno de Otto Pérez Molina, ¿cómo lo pueden resumir ustedes en el informe que lanza? Bueno, por tercer año consecutivo hacemos siempre al inicio de año una evaluación del año anterior de gestión del gobierno. En esta ocasión el informe tiene algunas características. La primera de ellas es que arroja una posición institucional de la universidad, es decir, plantea por primera vez, a diferencia de los informes anteriores, donde hemos consultado a diversos profesionales de diversas casas de estudio. En este caso es full de la universidad, digamos. Participaron en las entrevistas semiestructuradas decanos, vicedecanos y directores de institutos de investigación, es decir, personas del staff de la universidad. La segunda característica importante es que ya hemos mantenido un poco la constante de hacer una evaluación de los tres pactos de gobierno, que fue la base tanto en campaña electoral como desde el inicio del gobierno del presidente Otto Pérez, sobre lo cual se ha fundamentado su gestión de gobierno. Empecemos con el de seguridad. Perfecto. En el caso del pacto de seguridad, justicia y paz, lo que nosotros reconocemos en el informe, o sea, el informe plantea avances, retrocesos y también planteamos algunas como sugerencias. Le denominamos reto de oportunidades para decir, bueno, qué se puede hacer en el último año de gobierno con todas las circunstancias que tenemos en el país. El informe de la evaluación general es el reconocimiento de la reducción de los homicidios y otros delitos. Evidentemente hay una cierta reducción, aunque todavía no satisfacen las expectativas generadas y que en buena medida se ven, digamos, quedan a medias, a pesar de todo, con todo el tema de los casos de corrupción que se han identificado en el Ministerio de Gobernación, en la Policía Nacional Civil y también por el poco control, mejor dicho, por el absoluto falta de control en el sistema penitenciario que tiene como punta de lanza el llamado caso Lima. En ese sentido, reconocemos también en positivo la puesta en marcha, la elaboración y presentación de la Policía Nacional de Prevención de la Violencia del Delito. También reconocemos en términos positivos el tema de la detención de importantes líderes del narcotráfico. Esos son como los elementos claves. Sin embargo, en términos de retrocesos, en concreto, ya mencionaba un poco la crisis del sistema penitenciario, la criminalidad, cómo se ha ido desplazando a casi todos los departamentos del país. Antes se hablaba de la focalización de la criminalidad. Se concentraba en ciertas áreas. Exactamente. Ahora ya casi que no hay lugar del país donde no podemos hablar de que no haya un nivel de criminalidad muy fuerte. El mal abordaje, la conflictividad social, el que se siga acudiendo a los métodos represivos para poder, digamos, enfrentar todos los escenarios de conflictividad social. Eso, en términos de un año electoral, como el año 2015, es tremendamente, digamos, digno de señalar. Creemos que, si bien es cierto, se capturaron narcotraficantes importantes, especialmente capos locales, digamos, no se registra un combate frontal al narcotráfico. Para ser muy más precisos, el tema, encontramos cifras bajas en el decomiso de droga el año pasado. Se capturan a importantes líderes, pero el decomiso de droga no necesariamente está como al mismo nivel, digamos. Ah, ok. Y eso que a fin de año se escuchó mucho del decomiso de drogas. Posiblemente. Estaban tratando de llegar quizá a una cuota, ¿verdad? A una cuota, a una meta, ¿no? Bueno, reconocemos también en el informe que se haya, por supuesto, incrementado el número de efectivos en la Policía Nacional Civil. Sin embargo, se percibe que hay deficiencias en el proceso de reclutamiento, selección y formación de estos nuevos agentes. Y una cifra que nos parece interesante es que el porcentaje de graduados entre el 2013 y el 2014 disminuyó el año pasado. Es decir, disminuyó un poco, pero creemos que hay que hacerse ejercicios importantes en términos de incrementar el número de efectivos, pero al mismo tiempo que tengan la calidad suficiente para salir a la calle. Renzo, ¿y cómo hacemos eso? Porque esa era mi pregunta. ¿Cómo incrementamos el número de efectivos o cómo pretenden aumentar el número de efectivos cuando no hay gasolina? Claro, cosas más precarias, ¿no? Exactamente. Cuando escuchamos que los propios policías o agentes están colocando de sus bolsillos el dinero para poder llenar los tanques de sus carros. Nosotros lanzábamos una fotografía ayer donde se veía a los agentes pidiendo jalón en la palangana de un pick-up con la persona que acababan de arrestar. De arrestar, claro. Por supuesto. ¿Qué habla esto de lo que estamos viviendo? Más allá de este pacto en particular, lo que encontramos es un rasgo de toda la gestión de gobierno y que el año pasado se hizo como más evidente el tema de la planificación, el tema de la programación, la planificación ha quedado totalmente de lado y lo que comenzamos a ver con mayor preocupación es el tema de la improvisación, es decir, un ejercicio cada vez más improvisado porque hay todo un abanico, digamos, de temas por cumplir. Eso, a eso obedece en buena medida que también hay un gobernación, que no es la excepción y que en el caso de la gasolina o los temas de mantenimiento de las radiopatrullas tampoco son la excepción y por lo tanto lo que encontramos es estar comenzando a tener una gestión de gobierno que podemos dividirla como en dos partes. Los primeros dos años de una suerte de cierto control sobre la gestión gubernamental, más o menos, digamos, pero el año 3 y tal parece que este año o también el año 4 podría ser básicamente el mismo tono, es decir, un proceso de desorden, de solamente atender las contingencias. Hoy son radiopatrullas, hace unos días, aunque todavía se mantienen, es la crisis hospitalaria, los alimentos, los medicamentos, entonces ir atendiendo contingencias, ese ha sido el tono con el cual este gobierno, digamos, nos tiene en esta segunda parte de su administración. Ya, Renzo, el Pacto Hambre Cero, también uno de los más fuertes, de los más comentados, anunciados por parte del gobierno. Hace unos días también lo mencionábamos y otros medios también me decían que no se han llegado a las metas, que también todavía se ve el número, digamos, de desnutrición en nuestro país todavía muy alto. Y me llamaba la atención las declaraciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti en decir que van a bajar la cifra de las metas. No sé si recuerdas, hace unos días ella mencionaba, vamos a bajar nuestras cifras porque ya no hay tiempo. ¿Es adecuado decir eso? No se me hace muy correcto, adecuado decir, bueno, vamos a reducir esto porque no tenemos tiempo en vez de admitir, bueno, no llegamos a la meta por tal razón. Por supuesto, y ahí hay como dos o tres factores importantes a través de esa declaración. Primero es una, digamos, en su momento fue una mala planificación de una meta, que en cualquier caso se sabía desde un principio que podría ser incumplida. En el segundo de los casos, y es ahí donde quisiera resaltar la idea a fuerza que nosotros planteamos en este apartado, es más recursos con logros inciertos. Primero, el tema de ponerle mayor atención al tema de seguridad alimentaria es un asunto que viene dado desde el final del gobierno de Óscar Berché. Continuó durante el gobierno del ingeniero Colón y, es decir, no es un hito de este gobierno. Pero lo que sí es importante es que en este gobierno se incrementó el recurso público hacia el tema del pacto hombre cero. Eso sí es digno de reconocerse y por supuesto que es digno de reconocerse que ha habido cierta disminución, pequeña, pero lo hay en la desnutrición aguda y crónica. Y también ha habido cierta mejora en los mecanismos de coordinación. Sin embargo, evidentemente, las declaraciones de la vicepresidenta a lo que abona es, por un lado, la falta de preparación y el tema de que a pesar de tanto recurso público, lo que dice la vicepresidenta es, deja claro la incongruencia. Se tienen más recursos públicos, pero la meta, aunque es una meta bastante en su momento, digamos, fuerte, en buena medida se pudo haber hecho mayor esfuerzo, porque la gestión todavía sigue siendo precaria, desordenada y clientelar. Los programas sociales, que ahora tienen más recursos y supuestamente más capacidades de desplazamiento, digamos, de cobertura, siguen estando marcadas por esos tres factores. Y habría que recordar que aunque no se gestó, pero sí se terminó de plantear en este gobierno la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social del Mides, su gestión todavía arroja que tiene un manejo eminentemente de orden clientelar y, por lo tanto, precario. Es ahí, y si el Ministerio de Desarrollo Social es una, digamos, una parte fundamental del Pacto Hambre Cero, pues comenzamos a ver entonces todos los factores que inclusive ahora diputados y bancadas, como lo que encontraba ahí a la diputada Nino Montenegro, diciendo claramente los desajustes, digamos, en materia de la ejecución presupuestaria muy acelerada, muy precipitada, que se dio durante los últimos meses del año pasado, especialmente en ministerios que tienen que ver con la responsabilidad del Pacto Hambre Cero, cumpliendo a veces ciertas actividades que no son necesariamente, en términos realmente, de resolver el tema de la inseguridad alimentaria y nutricional en el país. Perfecto. Renzo, rápidamente, el Pacto de Competitividad, también uno de los importantes, bueno, de los tres, ¿no?, que formulaba este gobierno al iniciar. ¿Cómo estamos en cuanto a la competitividad? ¿Hemos avanzado en eso, en el panorama también económico de Guatemala? Pues evidentemente la radiografía es que no, hemos avanzado, ¿verdad? Y aquí la idea fuerza que marcamos es crecimiento económico con desigualdad, igual a polarización social. Es decir, si hay cifras del 3.9, 4% de crecimiento, que el mismo presidente lo manifiesta, sin embargo, eso no se traduce para nada en reducción de la pobreza, en reducción ni siquiera mínima de los márgenes, digamos, de los altos niveles de desigualdad social y económica que sigue prevaleciendo en el país. Claro, y eso aunque podría parecer positivo para Guatemala, o sea, ese crecimiento, eso es lo que mencionas, pero, como mencionas, divide realmente a la sociedad la repartición de esos recursos que no es igual. Y yo creo que ese es uno de los temas también a ver este 2015, esa polarización que se está formulando ya. Y que viene dada fundamentalmente, en buena medida, por elementos de orden estructural, pero en otros también por una acumulación, digamos, de más reciente, de muchas molestias, por falta de cobertura, por falta de cumplimiento, y que, por supuesto, eso traducido en el prisma electoral, de lo que ya comenzamos a vivir en unas semanas, evidentemente le va a dar al año una tónica, digamos, muy conflictiva, mucha polarización, muy enfrentada, que sobrepasa las capacidades de poder asumir por parte de cualquiera que asuma el gobierno a partir del próximo año. En ese sentido, lo que vemos en este pacto, finalmente, es, se mantiene la estabilidad macroeconómica y financiera, pero esos indicadores terminan siendo un poco, cada vez más precarios. Uno de ellos, fundamentalmente, es todo el tema del endeudamiento. El endeudamiento termina siendo como preocupante. Uno de los elementos muy preocupantes del año anterior es el manejo cada vez, digamos, más poco consistente de las finanzas públicas. El tema de cómo se ha abusado el recurso público, el presupuesto de la Nación, que llega inclusive al hecho cada vez más señalado de cómo se aprobó en forma anómala en el Congreso de la República el proyecto presupuesto para el año actual, en el año 2015, es como la punta del iceberg, digamos, la cereza al pastel de cómo ha habido cada vez una precariedad, un abuso en el manejo de las finanzas públicas, y eso da como resultado que tengamos una baja y forzada ejecución presupuestaria en casi que todas las instituciones del organismo ejecutivo. A eso también un elemento que plantea la evaluación de la NANDIVAR es cómo los pactos colectivos han erosionado y han sobrepasado la capacidad de cumplimiento y que por lo tanto hoy es, digamos, uno de los elementos que nos está colocando en problemas en materia de salud, en educación, cuando te dan pactos colectivos que hay que honrar, pero que deja de lado el cumplimiento de otros elementos que de pronto son más prioritarios. Bueno, Renzo, ¿qué podemos esperar mañana con el discurso del presidente? ¿Qué esperan ustedes que se dé en este discurso? ¿Cuáles son esos temas, creo ustedes, que van a priorizar el Ejecutivo? Pues lo que no quisiéramos esperar es que haya un, digamos, un informe que solamente sea básicamente a la defensiva que plantee, recordemos que lo de mañana, lo que se esperaría año con año es el informe del Estado de la Nación. Claro, que nos rindan cuentas. Que nos rindan cuentas de cómo está la sociedad, cómo está el país hoy, no tanto de ver qué tanto ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno de la República. Eso es un elemento importante. Lo segundo es que no quisiéramos encontrar un tono de un informe básicamente marcado por el discurso, como digo, defensivo, justificador o inclusive de comenzar a... O el electoral también. O el electoral, por supuesto. O comenzar, digamos, a echarle las culpas o al Congreso o a los partidos o a algunos otros actores de responsabilidades que son propias y exclusivamente del gobierno en la República. Así que creemos lo que esperaríamos, aparte del informe, es, digamos, un año que pudiera, y como aquí lo plantamos en el mismo trabajo de la Universidad Rafael Andívar, pudiera retomar algunos de los elementos de prioridad que fueron plantados en esos tres pactos ya mencionados para que permitan que este gobierno pueda tener algún tipo de legado. Un legado que pueda no solamente dejar a la posteridad y que pueda identificar el gobierno del presidente Oto Pérez, sino que fundamentalmente pudiera hacer también un proceso de transición al siguiente gobierno en mejores condiciones que las que hoy tenemos al final de este tercer año de gobierno. Entonces, ¿espera algún tipo de conflicto, quizá manifestación mañana con el discurso del presidente? Por ahí hemos escuchado que quizás ciertos partidos podrían tener planificado algo. O sea, ¿cómo ven ustedes el tono bajo el cual se está dando? Porque hasta ahora todo se vislumbra tranquilo, comparado al año pasado, que recordemos fue una gran discordia porque el presidente nos iba a presentar, ¿no?, al conocer a esos discursos. Más allá del lugar y las circunstancias del informe, yo creo que lo que esperamos de mañana es que sea un día, digamos, importante en la historia política del país, pero que no haya también sectores partidos que aprovechen eso para poder llevar agua a su molino. Eso nos parece que sería, digamos, una nota desagradable, que el país no se merece en estas condiciones y que también harían ver que el resto del proceso electoral estaría marcado por la falta de propuestas y por básicamente la guerra.